Bien, quiero informarle a todos los visitantes de Segundos.net que gracias a Dios mi candidatura a regidor fue declinada porque el Partido Reformista me hizo una encuesta y obtuve un 65% de intención de votos y un 22% de rechazo solamente pero no pude participar como candidato por el Partido Reformista por el desorden que se les armó en la Asamblea. Por esa razón me asocio con Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo y el partido de la UDC, Unión Demócrata Cristiana y este partido me va a presentar como candidato a diputado por la provincia de Sánchez Ramírez. Ya todos pueden visitar a Cotuí, allá se van a encontrar con nuestro local que está a la derecha cuando uno llega al pueblo donde antes había un Carvaza. Ahí estamos a su orden y espero que todos bajen para Cotuí para apoyarme porque ya está bueno de bandidos en el Congreso, es bueno que llegue alguien que más o menos tenga un compromiso con la comunidad como el que siempre he tenido yo con el pueblo de Cotuí. Qué bien, Michalas Pichalos. Michalas Pichalos, tú sabes que los lectores en Segundos.net son muy especiales y siempre se mantienen atentos a todo lo que tú haces y todo lo que tú haces para ellos es muy importante. ¿Cómo va el proceso de los dientes? ¿En qué ha culminado? Dale noticias a ellos. Bueno, ya tengo año y medio, me dijo él, me dijo que falta un año todavía. Dentro de un año no voy a poder sonreír sin calambre. Así que disfruten esta sonrisa y continúen siempre visitando Cotuidigital.com que es donde se alimente esta página.